después de todo lo que hemos hecho para llegar hasta acá la vida nos pone una prueba más nos reta a reinventarnos a rehacernos por así decirlo y parceros hoy necesito más que nunca de su ayuda y ustedes se estarán preguntando qué está pasando y resulta parceros que esta inactividad mía de hace unos días no es de gratis hace unos cinco días aproximadamente recibí la peor noticia que youtube me ha podido dar en muchos años y es que después de todo lo que he hecho para estar aquí para llegar a ser un youtuber medianamente reconocido hacer un lado labor de activista de poder ayudar a las personas en su salud a mejorar su vida educando compartiendo un mensaje de amor pues youtube la respuesta que me ha dado es que me ha desmonetizado el canal y pues esto me preocupa por dos razones porque como ustedes sabrán han pasado muchas cosas para poder tener el curso gratuito autocultivo en el canal y cuando le digo a ustedes que he tenido que empezar por muchas cosas han sido muchas cosas este curso de autocultivo es el primero gratuito y completo de todo internet en el cual ya hay nueve partes de vídeo y aunque han otras muchas partes todavía por hacer y pues que la idea es mía es seguirlo haciendo hasta que llegue al fin sin embargo mis parceros a raíz de la desmonetización del canal los parceros que eran patrocinadores y que estaban apoyando con su monto económico para que yo pudiera seguir con estos vídeos pues ya no van a poder seguir apoyándome todo lo que había recopilado en los directos en los envíos a través de los sorteos y de las dinámicas que hacíamos no va a llegar a mí el dinero que ustedes depositaron para donarme a mí no va a llegar a mí lo cual me parece también muy triste porque pues youtube me ha desmonetizado supuestamente porque mi contenido es dañino y peligroso cuando yo nunca incentivo el consumo de ninguna sustancia yo dejo muy claro que mis vídeos son meramente educativos sin embargo al ser el que es el tema central de los vídeos es algo muy sensible aún para las normas de youtube aún cuando para la onu y la oms ya no es una dañina o peligrosa desde el 2 de noviembre del 2020 sin embargo youtube me ha dado esta noticia nefasta hace unos días yo recuerdo que al otro día iba a subirles vídeos o fue exactamente el 24 pasó el 24 en la madrugada el 23 yo había hecho un directo con ustedes todo muy bien habían hecho donaciones aportes y el 24 en la madrugada me levanto a tomar un poco de agua en la noche cuando veo esta notificación de youtube y pues de inmediato me pongo en contacto con el equipo han tratado de ayudarme ya envió una apelación sin embargo hasta el momento no sabemos qué va a pasar no sé qué respuesta me va a dar youtube así que por eso es este vídeo para avisarles que lo más probable es que nos mudemos de canal por qué porque pues si este canal no va a ser monetizable que la monetización se los voy a explicar cada que una persona ve los vídeos completos y ver los anuncios youtube me da algo de ingresos es decir si lo ven mil personas un vídeo yo me podría ganar un centavo de dólar dos centavos de oro depende la velocidad con la que vean las mil personas ese vídeo normalmente para yo tener mil vistas hay que pasar dos y tres días y eso me dan los ingresos de unos 50 centavos de dólar o sea medio dólar que si lo sumamos con todas las vistas del canal pues es algo significativo a final de mes pueden ser 100 120 dólares que no es mucho pero si es algo que me ayuda a mí para seguir haciendo contenido porque realmente yo tengo muchos trabajos tengo demasiados trabajos literalmente para poder mantenerme y para poder mantenerme en youtube mantenerse en youtube es difícil no sólo por hacer vídeos ya te mantienes aquí también tienes que comprar equipo invertir en tecnología en aparatos para grabar para evitar para mejorar la calidad de vídeo y hoy a pesar de este golpe que nos ha dado youtube les quiero mostrar estos micrófonos nuevos que vamos a tener en el canal para cuando salgamos a hacer vídeos por fuera son unos micrófonos los mejores que hay en el mercado en el tema de inalámbrico son micrófonos que probablemente ya se lo han visto otros youtubers o influencers el caso de este vídeo es que quiero que por favor vayan y se suscriban de manera inmediata a mi arriba les voy a dejar el nombre pero también acá abajo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo van a poder tener el link directo al canal que se llama tal cual como este jan escobar sólo que la foto de perfil es un poco diferente cierto sin embargo pues en ese canal voy a empezar a subir vídeos necesito de su apoyo porque nunca me había pasado esto parceros ustedes saben el esfuerzo que he hecho para mantenerme en los directos para mantenerme en los vídeos saben que todos los otros trabajos que tengo en mi día a día es para poder financiar este sueño de hacer de ser youtuber de hacer vídeos para youtube y no ha sido fácil no ha sido fácil y con la ayuda de ustedes hemos logrado subir esos escalones pero ahora pues lo que hace youtube de con esa censura es simplemente quitarnos la posibilidad de seguir creciendo vamos a esperar a ver qué va a pasar yo estoy haciendo todo lo posible para que no borren los vídeos de autocultivo pero en el caso de que los borren por eso es que necesito que se suscriban al canal secundario en el canal secundario voy a mudar todos los vídeos que hay acá los voy a mudar todos me los voy a llevar para allá voy a hacer nuevos vídeos ayer también vamos a tener blogs un vídeos un poco diferentes que era algo que también ya estaba empezando a hacer aquí sin embargo pues esta noticia me cae como me cae como una piedra en el estómago pero pues vamos a seguir con esto no nos vamos a dejar parar ni por youtube ni por nada este año a ustedes les tengo que pedir disculpas porque de pronto en este canal me van a ver un poquito menos constante porque pues la idea ahorita es meterle mucha moral o meterle muchas ganas al canal secundario para que ustedes puedan disfrutar del contenido y pues para que yo pueda recuperar algo de ingresos y poder seguir haciendo vídeos que como ya les expliqué pues no gano mucho sin embargo lo que gano me ayuda a continuar haciendo vídeos a continuar a comprando aparatitos en fin ejemplo estos estos menes me costaron 300 dólares es algo significativo en mi país que es colombia el dólar es una moneda que está inflada por así decirlo para tú comprar esto tienes que trabajar un mes seguido en un trabajo con un salario mínimo sin embargo pues yo tengo muchos trabajos tengo aproximadamente seis trabajos miren yo soy diseñador soy creador de vídeo soy ilustrador trabajo en un taller de confecciones trabajo en una litografía y aparte me dedico a hacer despachos y envíos son seis trabajos diferentes sin contar cuando soy instructor de manera física o virtual para diferentes personas organizaciones o empresas pues presto mis servicios de instructor y bueno parceros si ustedes les gusta mi contenido si ustedes les gusta aprender de autocultivo si ustedes entretienen viendo mis vídeos pues ahora más que nunca necesito de su ayuda si quieren ver que esto continúe que el canal siga creciendo este canal vamos a hacer lo posible por recuperarlo sin embargo hasta nueva orden vamos a empezar a subir vídeos al canal secundario así que yo les agradezco mucho que vayan se suscriban activen todas las campanitas le den like a los vídeos y que vean el vídeo de bienvenida donde les voy a hablar un poquito más de todo esto me disculpan para todos los que eran patrocinadores pues ya no son patrocinadores del canal ya no está activa esa opción de monetización así que nada mis parceros un poco triste pero no voy a detenerme tengo mis sueños y mis metas claras así que eso es lo más importante en los momentos en los que la vida se pone un poco turbia no siendo más recuerden crecer como crecen las plantas hacia arriba y buscando la iluminación nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho gracias por ser ese apoyo indispensable con el que puedo contar siempre gracias por ir a suscribirse al nuevo canal gracias por existir y gracias por haber cultivado conmigo nunca cambies bye bye